y le damos la bienvenida esta tarde a guampa y usted quién es guapa quién es Yo no sé, pero es que a mí me llegó el ron ron que íbamos a tener audiciones, invitados, no sé, yo me llamo y pues yo quería aprovechar la oportunidad y yo quiero organizar mi sueño, 15, participar del programa, estar con esas personalidades y yo tengo mi talento, mi talento oculto, adivinen de quién. ¿De quién? Cuente a ver. J Balvin. No, para J Balvin, no, no, yo me he hecho un talento oculto, adivinen de quién. Yo me imagino un Leonardo Fabio, uno así, no, 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 más compromiso pues te pedimos de parte de la producción, listo, recuerda pasar por favor por nómina si sigues con esa actitud. Pero venga, Juanpa, Reiji. Va a cantar un pedacito. Déjeme, Juanpa, pero lo que sí es verdad es que J Balvin está cumpliendo hoy años, así que un abrazo desde Medellín para J Balvin. Un gondolazo por J Balvin. Abrazo, J Balvin, que seguro nos está viendo desde la casa. Obviamente. Bueno, ¿cuál es tu canción? Es la mejor actitud de lo que... O sea, les voy a cantar un pedacito y ustedes me dicen si me llamo o no me llamo, ¿listo? Listo, háganle a ver. Dice así. Ella, ella ya me equivocó, yo, yo la recuerdo ahora, era como la primavera, su anochecito que lo... Su voz me olvidó, su voz me olvidó, el vestido, y junto al mar la fiebre, que me llevó a su entraña. Y soñábamos con hijos que nos robó la playa, ella, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ah, ¿por qué tenía que cantar eso? Entonces yo me llamo. Sinceramente, era una broma que les estábamos haciendo a usted y a Yula, pero nos gustó que usted se sumara a eso, que cayera también. No, señor, enseguida nos bajamos de la góndola y tendremos un programa convencional, una tarde, con invitados mixtos. Entonces, gracias por caer en la jugada, señor. Juanpa y Renji, pero sí les quiero decir una cosa, y es que trajiste a colación a un artista brillante de la música dorada de la época de plancha, bueno, de la música de plancha, Leonardo Fabio, argentino, escritor, libretista, actuó, guionista, productor, argentino, como les decía, y esta canción, ella ya me olvidó, una de sus producciones discográficas más famosas y reconocidas en todo el mundo, de su álbum Esenciales. Así que bien, Juanpa, por esa, me gustó esa intervención, además para ir mandándole todo este cariño a las mamás, desde Quédate en Casa con TM, bien por esa, además su pañoleta, muy característica en él. Juanpa, pero en serio, sí tenemos música romántica hoy, porque eso fue la solicitud de nuestros televidentes, que incluso nos llamaron 268-6033, también les recordamos la línea de WhatsApp 301-786-9174, para que nos escriban, nos tomen sus fotografías allá celebrando con su pareja, una velada romántica, nosotros nos la jugamos por la góndola, bueno, y el agua muy, muy, muy descontaminada de Venecia. Vamos a ir con Juan Pablo, que nos tiene un tema muy chévere para hoy, Juanpa, también para que desarrollemos, así que te damos paso de una vez, Juanpa, mientras que estamos en el canal de Venecia. Vamos a hablar de los caminadores, del uso de los caminadores, Juanpa, qué tan acertados son, si se usan, no se usan, no sé, si uno después de gatear, deba mejor de soportarse en las mesas que tenemos de centro, en la sala, para esos primeros pasos, o si es recomendable el caminador, Juanpa, sacanos de la duda, mejor dicho. Pues así es, Yula, frente a esto, pues hay una gran polémica, un gran debate, como todo lo que tiene que ver con nuestros hijos, donde uno siempre encuentra dos posiciones, los que te dicen sí, los que te dicen no, frente a cualquier tema, frente a todo, a todo, todo, absolutamente todo, y los caminadores no son la excepción. Entonces hemos invitado a alguien muy especial para que nos hable sobre esto, él es Darwin Cristancho Barón, es pediatra, quien nos va entonces a sacar de muchas dudas, así que Darwin, bienvenido a Quédate en Casa con TM, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Encantado de estar con ustedes. Excelente, y encantado nosotros de poder compartir contigo, Darwin, para comenzar, muy sencillo, frente a esa polémica, ¿caminadores sí o no? ¿Por qué? ¿Qué dirías tú? Lo resumiré en una palabra, no, pero hay que responder, ¿por qué no? Sí, básicamente a ti, a mí, a todos nos quedaron con la idea de los caminadores, como algo para estimular el desarrollo, ¿sí?, para que aprenda a caminar, para distraerse un poquito, pero ese es un dulce envenenado, ¿por qué? Porque los caminadores son vehículos y generan velocidad, con decir un dato que es muy sencillo, puede generar un bebé que se impulse, puede recorrer 92 centímetros en un segundo, y en eso pueden ocurrir muchas cosas, entre ellos accidentes, envenenamientos y ahogamientos. Como cuando uno está manejando un carro, por ejemplo, que eso mismo le dicen a uno cuando tenemos una infracción, y lo mismo, vea, usted se pone a mirar el celular, ¿sabe qué puede pasar en ese segundo que usted vino al celular? Lleve. Eso es correcto, y es como, lo más de la cooperación es como un carro chocón, básicamente, la peor, ¿en qué sentido? Que no tiene ni dirección, genera velocidad, no tiene frenos, y generalmente delante de los cuidadores, de las cuidadores de las nanas, o de uno de papá, ocurren esos accidentes, se cerra por las escaleras, por la azotea, y empieza Cristo a padecer, y nosotros en las unidades de urgencias y en cuidado intensivo, llegan muchos niños con esas situaciones, a veces calamitosas, y hace de nuevo muy buen resultado. Ay, por Dios, qué dolor, qué dolor tener que ver esos cuadros de niños con accidentes, y todo pues como por causa de a veces uno, que por querer hacer un bien, termina haciendo un mal. ¿Qué estadísticas tenemos frente a eso, Darwin? ¿Qué estadísticas podemos conocer? Porque hay países que han prohibido el uso y la venta de caminadores. Eso es muy cierto, tenemos un estudio muy interesante, los gringos que son muy juiciosos, tienen sistemas de seguridad, y ya muy juiciosos de estadísticas y la parte epidemiológica, tenemos un estudio muy interesante, que publicaron en 2018, donde toman una corte desde 1990 hasta el 2014, y básicamente toman una corte grande, que son 260 mil y pico niños, que ingresaron a los servicios de urgencias, de ellos, afortunadamente menos del 10% llegó a UCI, sin embargo, la tercera parte tenía su fractura o su hemorragia intracraniana, y todo eso es evitable. Entonces, esa es la estadística más grande que hemos tenido en nuestro medio, no llamamos tan juiciosamente esas estadísticas, pero tenemos miedo que en este momento de confinamiento haya la tentación de tener a nuestros niños en caminadores, y ocurran estos accidentes que nos ponen a correr a todos, y pueden tener secuelas en los niños, sobre todo en la parte intracraniana. Muy bien, Darwin, ¿qué desventajas frente al desarrollo puede presentar el poner a los niños antes de tiempo a caminar en un caminador? ¿Qué desventajas? Esa es una excelente pregunta. La naturaleza es sabia. Uno pretende o quiere que el gane o tiene su propio proceso, pero uno aspira a que a los niños sigan su conducto regular. ¿Esto qué quiere decir? Vitu, un ejemplo, que a los seis meses se mantengan sentaditos, que a los nueve meses gatean en promedio, y que a los doce meses siguen a dar sus primeros pasos. Pero a un papá no le interesa que desde los seis meses, los nueve meses ya los niños anden como una lanzadera de un lado para otro en la casa, sin Dios y sin ley, es algo que no es natural, predispone a que primero desarrolle las caderitas, todo ese peso lo soporte de modo prematuro. Segundo, predispone a que no mejore el centramiento, la parte de centrar bien las caderas, en la cabeza del fémur, dentro de las caderitas. Entonces, eso altera el orden de la secuencia cronológica del desarrollo en especial de la motricidad gruesa. Entonces, por eso mismo, ahí es donde ocurre el problema. Es el problema que los niños, de un lado para otro, y lo otro, que aparte de lo que mencionamos de las caídas, también mencionamos también el riesgo de las quemaduras. Pero principalmente por lo que te digo, altera la secuencia normal del neurodesarrollo, de la motricidad gruesa en especial. Y como padres no queremos afectar a nuestros niños en eso. ¿Qué tan importante es el gateo para los niños? Que ellos solitos empiecen a dar primero esos pasitos de gateo y luego ellos solitos como a incorporar su cuerpo ya en dos piecitos. Eso es correcto, eso es cierto. Porque se sigue como la parte ontogénica del ser humano que nació desde el agua, después por también los réptiles, luego por también mamíferos. Eso mismo se sigue o se representa en cada niño. Eso quiere decir que los niños primero empiezan a arrastrarse, a girarse, a mantenerse sentaditos. Y esa transición entre mantenerse sentados y ponerse de pie es la actitud cuadrúpeda, de andar en cuatro paticas en arrastrarse y ahí implica mucha coordinación de sus bracitos, de la cadera. Y eso es armónico y debe suceder en la gran mayoría de los niños. Y ese proceso lo interrumpen, por ejemplo, los caminadores precisamente. Para querer hacer más, hacemos a veces menos con los caminadores. Entonces no hay que saltarse los pasos en la naturaleza sabia. Y no lo hacemos de maldadosos, ni los papás con mala intención. Sin embargo, ocurre sin querer, queriendo saltar ese proceso. Sí, diría yo, pues, y aquí ya abogo por muchos padres, que frente a la presión de, ay, su hijo tiene un año y no camina. El mío, cuando cumplió nueve meses, ya caminaba. Entonces, claro, uno ve al niño de uno, un año, no camina. No, no, pongámoslo entonces en caminador. Y lo forzamos. Entonces, digamos que por el amor, por uno querer que a ellos les vaya bien, uno toma decisiones a veces equivocadas. Darwin, el tiempo virtual es muy corto. ¿Qué mensaje, qué consejo, qué recomendaciones frente a este tema nos quieres brindar? Ah, bueno, perfecto. La primera recomendación. Si en casa tenemos caminador, la solución es sencilla. No regalarlo, sino romperlo y botarlo. Esencialmente eso. Y si van a armar baby shower, por ejemplo, en los que vamos a hacer papás, en los que van a hacer papás. Otra cosa que sea más chévere que eso. Y otra cosa también importante, aparte de sacernos del caminador, es que existen alternativas. Venden unos centros de entretención que son inmóviles y son brincadores. Esos niños están quieticos, están supervisados. Lo otro, en vez del caminador, ¿qué otra alternativa? Los corrales. El corral es seguro, lo tenemos bajo nuestra supervisión y ahí también se puede estimular. Su parte es jugateo y la parte de andar. En dos paticas. Entonces, es importante eso. Entonces, no comprar el caminador por nada del mundo. O podemos poner a prueba nuestra creatividad y quitarle las rueditas y hacer como un gimnasio, si le ponemos un tapetico y colgarle cositas. Eso sería como muy buena alternativa. Y ahora, antes de finalizar la entrevista, se me ocurre otra pregunta, porque he visto que uno son los caminadores donde el niño está suspendido, sea con arnés o sea una especie de pantaloncito donde él está como flotante. Pero hay otros caminadores donde son ellos, cuando están aprendiendo a pararse, donde ellos impulsan como un cochecito. ¿Ese tipo de caminador también es recomendable o no es recomendable? Es una excelente pregunta. Esa es una excelente alternativa. Nosotros lo conocemos como andaderos, pero en otros países se utiliza el término de andadores como caminadores. Pero esas andaderos que parecen como canchitas de microfútbol con rueditas, es la mejor comparación, y que arrastran. Esa es una excelente alternativa. ¿Por qué? Porque el niño se está sentado y se para de un momento a otro y lo arrastra en el mismo maniobra y regula su propio tiempo y su propia velocidad y no está amarrado, no está encapsulado, no está enclaustrado y es mucho más seguro y no genera tanta velocidad como si genera los caminadores. Es una excelente alternativa. Y eso se consigue en inclusive a un sábado. A veces los hereda uno de los primos, de los sobrinos. Esa es una muy buena alternativa. Economía circular que llaman. Eso es correcto, sí, señor. Sí, como padres nos ayuda mucho porque los bebés dejan las cosas nuevecitas. De pronto cualquier juguete, cualquier ropa, prenda, cositas que uno tiene con el bebé ya a los dos meses ya no la está utilizando, entonces uno podría rotarla con otras personitas. Darwin, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son tus redes sociales para entonces seguirte y conocer un poco más de tu servicio? Gracias, Juan Pablo. Muy amable. Cualquier atención o cualquier gusto, cualquier inquietud me pueden consultar en Instagram, en arroba doctor Darwin pediatra o en Facebook doctor Darwin. Estamos a la orden para servirles. Cualquier inquietud con mucho gusto estamos para atenderlos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por quedarte en casa con TM. Exactamente. Quédate en casa por el bien de todos. Saludos a todos a ese maravilloso grupo humano que hace la vida agradable a todos. José Andrés, Juliana, quería consultarles, preguntarles sobre si ustedes han sido testigos de algún sobrino, algún familiar cuando dio esos primeros pasitos. ¿Lo han podido ver? Sí. Juanpa, pues no tenemos hijos, pero sí tenemos familiares cercanos que obviamente ustedes los papás en esas pruebas de amor se vuelven demasiado gomosos con todo lo que ellos hacen y nos hacen partícipes a los otros familiares de las fotos o de los videos de esos primeros momentos, las primeras muecas, las primeras caminadas, las primeras palabras, así que obviamente hemos sido testigos de eso. Y a nosotros, sí, por supuesto, con el sobrino. Ustedes hay que imaginar, Juan Pablo, el único sobrino que hay en nuestra casa. Ustedes ya saben que eso es una fiesta absolutamente delimbrante. Una fiesta que diciendo ¿cómo se llama Andrés este sobrino? Esteban, Esteban que lo saluda, además que va a cumplir ya dentro de dos meses ya cumple los 15, yo quiero hacerle una fiesta de 15. ¿Cómo así? Si él está viendo esto, mejor dicho, ¿cuántos años va a cumplir? ¿Va a cumplir 15? ¿Va a cumplir 15? ¿Va a cumplir 15? Sí, señora. Pero hoy Andrés la sacó al estadio porque con esa creatividad para armar Venecia en el estudio, seguro va a armar algo para los 15 de Esteban. No, pues, ¿se sabe que le celebramos los 15 aquí, Juanpa? No, yo pensando que iban a decir que Esteban tenía tres meses, ocho meses y tiene 15 años. Muy bien, pero. Pero uno le hace abuña todavía. Juanpa, usted también, ¿cierto que su niño y su va a ser niña también van a ser sus niños y sus muchachitos chiquitos toda la vida, ¿sí o no? Sí, van a ser pequeñines toda la vida. Así es cuando superen el tamaño, yo le voy a decir mi bebé, mi bebé. Me les despido, me les despido con mi bebé en mi regazo compartiendo una lectura. Venga. Un cuento que no nos puede faltar. Juanpi, y cuando veamos el cuento, le digo una cosa, su club de fans, mejor dicho, aquí nuestros presentadores tienen club de fans, Karina Carvalho, ustedes, los también de Locos también tienen su club de fans. Le cuento que están pidiendo que cuando se va a volver a poner los zapatos aquellos de las pezuñitas, preguntaba mi mamá y mi hermana. Ojo pues, ahí le dejo la tarea para los cuentos que va a leer. ¿Que cuándo me los voy a volver a poner? Sí, señor, en la lectura de los cuentos. Las pantuflas de garras. Ah, este cuento de hoy tiene esas pantuflas de garras que debo aceptar. Eran de mi esposa, pero yo ya me las aproveché. Ay, Dios mío. Bien, buena por esa, Juanpa. Queremos oír ese cuento ya. Bien, así que me les despido con esto que se llama Un Cuento de Buenas Noches y nos vemos. Hasta la próxima. Chao, Juanpa, gracias. Chao, chao. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tener el cuento de El Ratón y el León. Samu, ¿preparado? Dice así. Érase una vez un león enorme que vivía en una oscura guarida en medio de la selva. Si no dormía bastante, se ponía de muy mal humor. Un día, un ratoncito decidió tomar un atajo para ir a su casa atravesando la guarida del león. Con estos ronquidos seguro que ni se entera, pensó el ratoncito. Pero cuando pasaba junto al león dormido, le pisó una pata sin querer. ¿Cómo te atreves a despertarme? Me temo que vas a hacer mi cena de esta noche. Ay, dijo el león. No, por favor. Gritó el ratoncito. No quería despertarte. Soy demasiado pequeño para hacer la cena de alguien tan grande como tú. Deja que me vaya y te prometo que el día que me necesites te ayudaré. El león cascarrabia soltó una tremenda carcajada. Eres demasiado pequeño para ayudar a alguien de mi tamaño. Pero luego el león sonrió y le dejó ir. Vete a casa, pequeñajo. El sorprendido ratón miró al león y este le explicó. Como me has hecho reír, dejaré que te vayas. Pero será mejor que eches a correr antes de que cambie de opinión. Gracias, dijo el ratoncito y se fue de una a su casa. Unos días después, el león estaba cazando en la selva cuando quedó atrapado en la red de un cazador. Se enfadó tanto que lanzó el rugido más grande que jamás se había oído en la selva. Me parece que el león está en apuros. Luchando a correr por la selva, salió el ratoncito en su búsqueda. ¡Os sacaré de aquí! exclamó el ratón cuando vio al león. Entonces, se puso a robar la red. Al cabo de un poco rato, ya había hecho una gran abertura y el león pudo salir de la trampa. Gracias, pequeñajo. Me equivoqué cuando me reí de ti. Me ha salvado la vida. Te portaste muy bien cuando me dejaste escapar. Ahora, me tocaba a mí ayudarte. Y desde aquel día, el gigantesco león y el diminuto ratón fueron grandes amigos. la enseñanza que nos deja este cuento es que no importa el tamaño, hijo. No importa si eres muy grande o si eres muy pequeño. Todos somos importantes y todos tenemos diferentes capacidades. Somos necesarios al momento de colaborar con los demás. No se debe despreciar la capacidad de cada uno ni el valor de las pequeñas promesas. Buenas noches. A dormir, amo. A dormir. A dormir.